hola amigos bienvenidos a este su canal les saludo a su amigo tjv 69 y en esta ocasión no les traigo un vídeo de gaming les traigo un vídeo de hiking aquí estamos en la montaña mother miguel aquí con mi buen amigo israel mejor conocido como cerillo y pues el día de hoy vamos a echar una caminada aquí a esta montaña que mi compre irame tú me hizo el paro de darme a conocer y pues pues no todo es este gaming también hay que hay que este vídeo lo hago para para que visitarlos a que salgan a hacer un poco de actividad también esté por ahí se hace daño estar mucho tiempo sentados jugando y pues hay que mover la circulación de las piernas porque después puede traer algunos problemas de circulación como en mi caso entonces el día de hoy quiero hacer este vídeo para más o menos vean el trayecto que se hace en esto que se llama mother miguel mountain estamos aquí en el área de bonita california si verdad si está aquí bonita california aquí en eeuu y como pueden ver pues aquí vamos ascendiendo aquí vamos ascendiendo mi compa y yo traemos nuestra pero son las 9 y 18 de la mañana amigos y ya estamos aquí haciendo este ascenso que vendría siendo mi segundo ascenso ya ya lo llevamos a cabo bueno yo lo llevé a cabo una vez aquí con guía de mi compa ira mejor conocido como el compa seri o serillo él es es él es un músico que toca la tuba y él tiene mucha condición pero es un guía le gusta mucho pero es un guía muy consciente te espera que te aguante el ritmo porque él tiene muchísima condición amigos pero es muy consciente te espera te aguanta te motiva entonces este vamos a seguir ascendiendo bueno amigos pues ya estamos prácticamente a la mitad de este ascenso y aquí les presento a mi compa ira mejor conocido como serillo él es el que él es el que él es el que me me incita a venir a este tipo de actividades que son muy buenas sobre todo para nosotros que nos aventamos tantas horas como mencionaba sentados a mí el personal a veces me afecta la circulación se me hinchan las piernillas acá a veces muchas horas jugando entonces hay que hacer actividad física amigos para estar en buena salud y que tenemos que tener más vida jugar y pues aquí él es mi mentor en todo esto de subir montañas como pueden ver ahorita les voy a dar la vista panorámica aquí a la mitad de montaña así de que pues solamente los que les quería presumir aquí a mi amigo cerillo que es el que el que me anda riendo aquí en las montañas muy buen guía te espera te alienta te enseña este aquí lo ando convenciendo que haga su canal también esperemos pronto tener un canal de él porque la verdad tiene muy buenas técnicas le gusta la bicicleta de montaña y todo eso entonces este vamos con la vista bien amigos pues aquí tenemos la vista aquí ya a medio a medio trayecto de ascenso ahorita vamos a ver qué tal está la cima así desde que regresamos bien amigos pues aquí mi compas cerillo lo que él hace es como ella tiene más experiencia y tiene más condición él se adelanta me va a ver ahí donde viene por acá por allá aquella 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 señora muchacha no sé que sea no alcanzo a ver bien ahí me va a ver entonces yo le voy dando y ya él me espera ahí él porque pues quiere agarrar condición está entrenando porque quiere subir ya quiere subir esta montaña a bicicleta bueno ya la ha subido entonces pero a veces en bicicleta a veces caminando bien amigos si ustedes deciden tomar hacer un ascenso en alguna montaña o pues algún cerro que esté en su alcance en su comunidad algunos consejos que les quiero dar es que se traigan unos lentes para el sol porque pues a veces se encandila un poquito bueno yo de por sí yo no puedo andar sin lentes y después se darán cuenta tengo los tengo bien marcados aquí en mi cabeza los lentes porque nunca me los quito y cuando no me pongo estos me pongo unos que ocupo de aumento para manejar otro de los consejos es estar bien hidratados yo en este caso traigo una mochila un paquete de hidratación de un litro y medio y pues aquí con este nomás dejar la manguerita y aquí me voy hidratando si es muy importante estar hidratados porque la otra vez no tomé la suficiente agua ya me andaba desmayando ya andaba azotando media montaña entonces es bien importante estar bien hidratado por otro lado hay que traer un calzado adecuado yo en este en este caso estos me los estoy estrenando es como pueden ver es una suela bastante con gajos para poder tener un mejor ascenso este tener un poco más de agarre yo la última vez vine con unos tenis que eran para correr y pues la verdad mal rollo parecía que andaba en patines también es importante llevar por decir yo llevo el tiempo aquí afortunadamente yo en mi reloj tengo una aplicación que me marca el tiempo que llevo de ascenso perdón ahí se apagó las calorías y llevo por ahí las millas y pues más adelante cuando termine el ascenso les voy a mostrar más estadísticas en la aplicación del teléfono para que vean más o menos qué es lo que conlleva este ascenso otro consejo que también quisiera darles es de que se vengan bien protegidos para el sol ya sea bloqueador con un buen bloqueador yo en mi caso yo no utilizo bloqueador porque como yo yo no tengo pelo como pueden ver si yo utilizo un capuchón porque si yo que no tengo pelo me pongo bloqueador después con el sudor me escurre y me arden los ojos entonces ya tuve una mala experiencia con esto entonces por eso uso este gorro que aparte me hace sudar más para quemar más y me protege del sol bueno amigos pues hemos llegado ya a la cima de esta montaña la he conquistado por segunda vez he conquistado lo que viene siendo el punto que es este donde están estas banderas que se ven aquí aquí estamos ya en la cima ¿mande? ah Rock House se llama este punto se llama Rock House entonces ya llegamos aquí al punto la cima déjenles comparto la vista y pues esta es la vista que podemos apreciar de aquí de la cima allá podemos ver a lo lejos lo que es la bahía de San Diego ahí está el centro de San Diego en la bahía su bahía también allá vendría siendo lo que es el área de playas de Tijuana allá está allá de esas montañitas que se ven allá vienen siendo Tijuana Cerro Colorado allá y pues aquí estamos amigos llegamos aquí a la cima y pues que les puedo decir el día de hoy traigo a mi a mi buen amigo Israel a el mejor conocido como Cerillo lo traigo aquí de guía la verdad que él es el que me ha orillado que me ha empujado a hacer este tipo de actividad y el motivo de este video es para para impulsarlos a todos ustedes a que hagan algo de actividad como les decía como a mí a veces que juego a veces muchas horas la circulación de las piernas afecta todo eso entonces hay que salir a caminar a patinar a hacer algo entonces más que nada es para eso para incitarlos y este próximamente espero un día de estos traerme a mi a mi buen amigo majestad Bowser Bowser a ver que ya nos venimos a echar una una trepadita aquí al cerrito carnal como te caería vamos a trabajar en eso si es de que amigos muchísimas gracias va pasando un avión una disculpa bueno amigos y de esa manera me despido de este video agradeciendo a mi a mi buen amigo Israel mejor conocido como Cerillo muchísimas gracias vamos a darles un saludo ya a todos los saludos a todas gente actívense todos aquellos que quieran unirse a nosotros aquí estamos la idea es hacer más más movimiento más gente más bola más todo bien aquí es relax cada quien a su ritmo nada forzado todo depende al nivel de cada uno pero se hace algo bien aquí así es a mi es de que a algunos que estén aquí en el área de San Diego Chulavista aquí nos se pueden unir a nosotros muchísimas gracias y de esa manera despido este este vlog este video y pues no sin antes desearles happy gaming y Gracias.